Hola a todos. Hoy vamos a abordar un tema serio y preocupante, la presencia de brujos operando dentro de la iglesia. Usaremos la Biblia como nuestra guía para entender cómo identificar y enfrentar esta amenaza espiritual. Quédate con nosotros para aprender más. La Biblia nos advierte sobre la presencia de falsos profetas y engañadores dentro de la iglesia. Estos individuos pueden causar gran daño espiritual si no somos capaces de discernir su verdadera naturaleza. Vamos a explorar lo que la Biblia dice sobre este tema y cómo podemos protegernos. Empecemos. En la Escritura encontramos varias advertencias sobre falsos profetas y engañadores. Mateo 7.15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son novos rapaces. Jesús nos advierte que habrá falsos profetas que se presentarán como miembros genuinos de la iglesia, pero que en realidad tienen intenciones malignas. Estos individuos pueden incluir brujos que buscan infiltrarse y causar daño. En 2 Corintios 11.13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo nos advierte que incluso Satanás y sus ministros pueden disfrazarse como siervos de justicia, engañando a muchos dentro de la iglesia. Señales de actividad demoníaca y brujería. En Hechos 8, 9-11, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A éste oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Simón el Mago es un ejemplo de alguien que practicaba la brujería y engañaba a la gente, haciéndose pasar por un gran poder de Dios. La presencia de tales individuos en la iglesia puede ser detectada por sus prácticas engañosas y su deseo de poder. Deuteronomio 18, 10-12, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios prohíbe claramente la práctica de la brujería y otras formas de adivinación. La presencia de estas prácticas dentro de la iglesia es una señal clara de actividad demoníaca. En primera de Juan 4-1 nos habla sobre el discernimiento espiritual, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El discernimiento espiritual es crucial para identificar a los brujos y falsos profetas dentro de la iglesia. Debemos probar los espíritus y asegurarnos de que son de Dios. Esto implica estar en constante oración y comunión con el Espíritu Santo. 1 Corintios 12-10, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. El discernimiento de espíritus es un don espiritual dado por el Espíritu Santo para ayudar a los creyentes a distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Este don es esencial para proteger a la iglesia de influencias malignas. En Efesios 6-11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La oración y el estudio de la palabra de Dios son nuestras principales armas contra la influencia de los brujos y falsos profetas. La armadura de Dios nos protege y nos da la fuerza para resistir las acechanzas del enemigo. Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una guía y una protección. Estudiar y meditar en las Escrituras nos ayuda a discernir la verdad y a detectar el error. ¿Cómo confrontar y expulsar al brujo? Hechos 16, 16-18, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo confrontó y expulsó al espíritu maligno que operaba a través de la muchacha. De manera similar, debemos estar preparados para confrontar y expulsar a los brujos y falsos profetas que operan dentro de la iglesia, siempre en el nombre de Jesucristo. Mantener la pureza y la unidad de la iglesia. 1 Corintios 5, 6-7, No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es vital mantener la pureza y la unidad de la iglesia. Debemos estar vigilantes y actuar rápidamente para eliminar cualquier influencia maligna que pueda infiltrarse en nuestra congregación. La presencia de brujos y falsos profetas dentro de la iglesia es una realidad que debemos enfrentar con discernimiento espiritual, oración y la palabra de Dios. Al mantenernos firmes en nuestra fe y en comunión con el Espíritu Santo, podemos proteger nuestra iglesia y vivir en la verdad de Cristo. Gracias por ver este video. Si te ha sido útil y te ha proporcionado nuevas herramientas para tu vida espiritual, dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre temas bíblicos y espirituales. Nos vemos pronto.